¡Muy buenas a todos amigos! ¿En la que te lo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Es que Inclap ha cambiado Una auténtica barbaridad Han puesto batalla de cajas Han puesto un montonazo de cajas nuevas Y un evento que tenéis que conocer Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a abrir esas cajas ¡Let's go! Y ya estamos ya de la página, así que vamos a empezar A apostar, pero antes chicos y chicas ¿Cómo depositar? Y es que en la descripción Tenéis un enlace que os está Hasta un 10% esta, sea cual sea La cantidad que depositéis a la hora De añadir balance, formas de depósito Tarjeta, G2AP Que ofrece un montonazo de formas de pago Como Paypal, poniendo el país de Brasil Abajo a la derecha, y por último Chicos y chicas, skins Y por cierto que se me olvidaba Todos aquellos que depositéis con Mi enlace, entraréis en el sorteo De este M9 Marvel Paddle Star Trek Factory New Valorado en más de 800 euros Primero, lo que tenéis que saber Es que han puesto batallas de cajas Cuando estoy grabando este vídeo La verdad es que no hay mucha gente Haciendo batallas Si lo reventáis a likes El próximo vídeo será con un youtuber Haciendo una batalla epicarda Una batalla a la que nos gastemos Un montonazo de dinero Y a ver quién se lleva las skins Está el contrincante Dicho esto, han puesto chicos y chicas Un nuevo festival Como sabéis, lo único que tenéis que hacer es Abrir cajas Conseguir los puntos del evento Que os darán El dinero gratis Cajas gratis Skins gratis Y también Entrar a sorteos con los puntos Fijaros la barbaridad Que han puesto Y tenemos que hablar De esta caja Está arruinando Skins Fijaros en los que voy a poner En pantalla Hay un montonazo de gente Que le ha salido el AVP de Prince 1600 dólares Eso fue en media hora Y me han enviado más gente Fotos Fijaros Desde hace 12 horas No le ha tocado a nadie Os imaginéis que nos toca a nosotros Vamos a abrir Unas cuantas cajas de estas Porque chicos y chicas Como nos toque Puede ser epicardo Vamos a ver He visto el AVP de Prince Y he dicho Puede ser Uy que palmada Uy 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 Vamos a abrirla de una en una Esa apertura no me ha gustado eh No quiero decirlo No me ha gustado una mierda Vamos a ver lo que nos toca ahora chicos Y chicas Tenemos más de 1000 dólares Nos pueden salir cosas muy heavys Pues oye En serio que No sé A lo mejor A dos pringados La toca el AVP de Prince Y voy yo Y no me toca nada Voy a abrir una más Vamos a ver Porque estoy flipando No estoy teniendo la mayor de la suerte Ni mucho menos Venga va Dame algo Otra Bueno Factory New Se ve No nos está saliendo la cosa como esperaba La verdad Vale Han puesto esta caja de 20 dólares Vamos a darle Luego vamos a canjear Por supuesto Toda la recompensa que estamos consiguiendo Con los puntos eh Porque como veis aquí Ya tenemos los puntos Uhhh Ojo Ojo Bueno esto ya es worth it ¿No? 126 dólares Nos acaba de tocar un guante En una caja de 20 pavos Let's go Muy muy bien Vale Vamos a canjear Fijaros Podemos coger esa caja También se coge esta caja Gracias Skinkla Por darnos cosas gratis Vale Y aquí de momento Nos paramos Vale Ya las abriré luego Tenemos 620 dólares Esta caja Hay que abrirla Hay que abrirla La verdad Pero Vamos a abrir Cajas de esta Farm Lore Aquí te puede tocar una Oh dios La caja de las Dragon Lores Bueno El porcentaje es ridículo A ver Yo voy a probar por Y si Si Pero Debería ser La verdad Que bastante Bastante complicado No nos va a tocar Ni de coña Nah Pero si tocan Me lo he creído Por un momento Voy a abrir otra Voy a abrir otra Que no sea por Porque no No le pongo ganas Hostia Eso se imagina Que no está con a Dragon Lores Sería Picardo Nada 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 Esto es como Oh Me ha baiteado La última me ha baiteado Muy vasto Tiene que ser extremadamente difícil Pero como veis Si que tira a Dragon Lores Pues espero que alguno de vosotros Hay los afortunados Hay ganando uno Una Wild Lotus Vale Yo creo que ya ha llegado el momento Vamos a probar Esta caja de 200 dólares Que veo que han tocado Carambich Fire Serpent Y si no nos tocaría Un Carambich Una medusa De 1500 1800 pavos Vamos a A frotarnos las manos También hay Dragon Lores No la verdad Que esta caja Tiene cosas brutales Me va a tocar La peor Hoy No es el día Literalmente 20 pavos En una caja de 200 ¿Cuánta probabilidad Hay 72%? Ah Es O te toca eso O te toca La megapolla Cojonudo Con una caja de 200 pavos Vale Se compra Se compra Vale Vale No nos quejamos Hemos recuperado Lo de antes No me quejo Lo cojo Lo agarro Viene para mi Vamos a abrir Otra de 70 pavos Ah por cierto Vamos a canjear De nuevo Los puntos Quiero cositas Dame otra cajita Por supuesto Y fijaros El próximo Es balance Que de hecho Creo que lo voy a conseguir Ahora con Esta caja La de Soid Mania Ha estado Dos O sea Dos AWP De Prince En nada En nada Dame algo bueno A mi va Nos tengo que robar La Factory De la Revolución Madre mía Bueno chicos Es el turno de hacer los upgrades Ya Palmada Palmada Porque la de 70 pavos No se What Ostias Esta hay que conseguirla Chicos Eh No voy a decir Que no Quiero conseguir Esa puta arma Si lo reventáis A like Voy a por ella Pero a saco A saco A ver Vamos a hacer alguna Create A ver si nos sale Pues si te Cojo un carambit Y si te lo pongo aquí O bueno No se porque Me ha dado La No se como decirlo Que lo ponga a la derecha Hubiese dado igual Hubiese dado igual Chicos y chicas No llevamos Este carambit Doble A casa 619 pavos Más Por supuesto Los 500 Nos ha salido El vídeo rentable Así que Es hora De la retirada Porque Tengo las cajas Gratis Y todo eso Pero creo que Me las voy a ahorrar Para el siguiente vídeo Ya que Son cajas Baratas Tenemos que farmear Más puntos Para conseguir Más cosas caras Así que Le damos A retirar Chicos y chicas Y ahora Recibimos el cuchillo Chicos Y si os digo Que no ha tardado Ni un minuto En enviarme La oferta brutal Skinclapé Le está metiendo Mucha caña Y ya veremos También el evento De navidad Que aún queda Así que nada Chicos y chicas Con esto Despedimos El primer vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Os recuerdo Si queréis ir A por esa Dragon Lore En Minimalware Que puede ser Un sorteazo De navidad Y si queréis También ir Por La batalla De cajas Epica Con youtube Reventar El botón De like Porque prometo Que lo tendréis En el canal Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Y nos vemos Esta tarde Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao